¡Ja! Hoy no tocaba subir vídeo, lo sé, soy consciente de ello, hoy es martes, no toca subir vídeo. Los vídeos son los jueves y los domingos y hoy martes he subido un vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué he decidido subir un vídeo? Pues por esto. Seguro que ya conocéis al equipo de Superbritánico, pero si no es así, no sé por qué no lo conocéis. Se dedican a enseñarnos inglés con un toque de humor un tanto diferente, utilizando frases hechas en español o citas célebres en español y traduciéndolas literalmente al inglés. Evidentemente de esas traducciones salen auténticos desastres, pero luego nos enseñan cómo expresar algo similar en un inglés británico bien construido. El caso es que cuando me dijeron que me iban a enviar algunas de sus cosas, no me dijeron ni que me fuesen a pagar ni que yo tuviese que hacer un vídeo al respecto. Pero como siempre me han gustado tanto, me entró un momento fan y decidí hacerles un vídeo exclusivo solo para ellos. Porque molan me gollón. En serio, tal cual. Ni me están pagando ni me dijeron que hiciese un vídeo. Este vídeo lo hago yo porque me apetece y porque son geniales y deberíais conocerles. Así que vamos a poner a prueba a mi padre con el libro de Lemony Pearl y nos vamos a enterar de cuánto inglés sabe. Bueno, va. Voy a hacer tres preguntas. Te voy a hacer tres preguntas y cada pregunta tiene tres opciones. ¿En inglés? En inglés. No, la pregunta es en español, la respuesta es en inglés. Es para saber. Vamos a ir a Londres en diciembre. Primera pregunta. Tu amigo se creó un guaperas. Y además se lo dice a todo el mundo continuamente. ¿Cómo lo calificarías? Estúpido. También. A. A. Big. E. A. Big-headed. B. Big-breasted. B. Big-boned. Un gran cabezón. Estábamos allí visitando la casa. Una casa con unas piedras viejas muy grandes. Y estábamos. Y entonces le pregunto un señor que llevaba un casco así muy grande, redondo. Ah, no, tan grande. Así. Había otro que era más grande, pero hay uno así. Más o menos. Y entonces le pregunto, I'm sorry, sir, what is this building? Más o menos. Y me dice, Sir, it's the house of Parliament. Digo, diablo. Estábamos todos en el Parlamento y no sabíamos dónde estábamos. En Londres. En Londres. O sea, es... Capetos en Londres. Bueno, pues tienes un regalo. Ok. Tu primer regalo es... Hola, gato. Sí. Tu primer regalo es... Esta taza de súper británico. Que pone. Que pone. Daddy, daddy. Daddy cool. Papi, papi. Papi chulo. Como me gusta. Para el café. Para el colacao. Ah, ok. For my coffee. For breakfast. Oh, breakfast. My breakfast. In the morning. Six o'clock. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Venga, segunda pregunta. ¿Cómo dirías en inglés que no das pie con bola bailando? Ostras. A. I have to right knees. B. I have to left feet. C. I have to big toes. Ay, 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 ay. I have to right knees. Tienes dos rodillas derechas. Exacto. Porque bailas normal. Es como si siempre caminabas hacia un lado. I have to left feet. I have to left. Sí. Vale, vale. Tengo dos pies izquierdos. Es una frase derecha en inglés. Es cultura inglesa. Tienes que aprender inglés antes de irnos a Londres. Claro, pero vamos a ver. Yo nunca voy a ir a bailar con nadie en Londres. Y menos preocuparme si es la derecha rodilla o la izquierda pierna. Tienes que verlo en inglés, pero en inglés te pongo primero en él. Eres muy mal perder. Va, otra pregunta. Hola, gato. Si me quitara un poco así, con una espadada, pues me quitaba las arrugas. Y parecerías asustado siempre. Parecería la Carmen de Mairena. Llevas tan solo una hora bebiendo pintas en el pub con tus amigos, que es básicamente lo que haremos cuando vayamos allí, pero ya te sientes contentillo. O sea, te sientes... A. Gypsy. Bien. B. Dipsy. Bien. O C. Dipsy. All right. Gipsy, gitano no. Dipsy. Dipsy, con D. D, con D de dedo. La respuesta C es tu respuesta final. Right. ¡No! Es Dipsy. ¿Por qué? Porque es vocabulario. Significa contentillo. Bueno. Nada. Muy mal, muy mal. No lo vas a ganar en la vida. ¿Cómo se llama la prenda más importante del traje típico escocés? A. La falda. A. Skirt. B. Kilt. O C. Apron. O. La B. Kilt. Kilt. Bien. El kilt es la típica falda escocesa que llevan, pues eso, los escoceses que son con los tartanes, cada tartan es de una familia, ese es el kilt. Segundo regalo, un gel con olor a gin and tonic. ¿Gin tonic? ¡Gin tonic! Es un gin tonic. Es un gin tonic, pero es gel. Bueno, te lo puedes... Es para bañarte. ¿Ducharte o beber? Bueno, sí. No sé. ¿Gin tonic? Ostras, qué bono. Lo que pasa es que no sé yo cómo saldría eso de que vaya saliendo todo el día gin tonic. ¡Ay, mira esa vibra! Anda, ese que está. ¡Oh, looks serious! Lo dice. ¡Lookurious! ¡Lookurious! Es que está dicho para cuando ya estás con el gin tonic. ¿Qué tal que fue? Huele a gin tonic. Huele a gin tonic. Huele a gin tonic. Huele a colonia con ginebra. Pero huele a cardamomo. ¿Qué? Que sí, que sí, huele a cardamomo. A las semillitas esas que se le pone al gin tonic. Huele a gin tonic. Mira, gato, huele. No. Oye, qué chulo, ¿no? Sí. Venga, esto va para tu hija, que te quiero mucho. Es incapaz de venir a mi casa sin hacer... ...la tonterías al gato. Luego dice que no le gustan. Va, esto te la tienes que saber. A ver. Porque se la tienes que dedicar a tu hija, que sé yo. Venga, vale. La pregunta número 9 dice... ¿Eres el ejito derecho de tu padre? ¿Cómo se dice eso en inglés? A. It's my... You are my right eye. Esa es una traducción literal. Sí, es difícil. Pero no se dice así en inglés. ¡Oh! Pues ¿cómo se le diría? A. You are the apple of his eye. ¿Vos es la manzana? You are the banana of his ear. Hombre, pues creo que no. C. You are the cherry of his nose. Hombre, pues sí. Yo la C en todo caso porque ni la manzana ni la banana. ¡No! La manzana de su ojo. Diablo, ¿qué sabe? Pero si no me gusta, me gusta manaceja. Eso te lo tienes que saber porque nos pasó con los cubanos. Que yo les dije que estaba de una forma y ellos se pensaron que era otra cosa. Uy. Te está costando ir al baño. Y se lo tienes que decir al médico. Uy. Ah, tienes que decirle. I've got the turns. B. I'm constipated. Y C. I've got the fever. Ay, yo me parece que era que I'm constipated. La D. B. Porque me parecía que estoy resfriado. Y pensaba, o sea, que aquí resfriado es que estoy... No, pues no. Y me acuerdo que dijo la Susan que era I'm constipated. ¡Constipated! Vale, pues el último regalo es... ¡Los Smart Huckies! Para ponérmelo en mi traje. ¿Mola o no mola? Que esto ya lo he visto antes. ¡Calla! Ay, perdón, que no lo hayas visto. No lo hayas visto, tienes que no prenderte. Mira, el último regalo es... ¡Smart Huckies! Es un pañuelo, ¿no? Pues sabéis los pañuelos que se ponen en la solapa de las chaquetas. Tiene forma de pañuelo y cuando tú te lo pones aquí... Pero en realidad es una librita. ¿No sabes hablar de 200 veces? ¡McCowen! ¡McCowen, eso es lo que es tú, ¿no? ¡McCowen! ¿Qué quiere decir Janky? Janky es chino. Es el pañuelo. ¡Oh, yes! Se lee de mí. ¿Lo he leído bien o lo he leído mal? ¿To any sweet or shit? ¡Suit! ¿Has dicho sweet? ¡Suit significa dulce! ¿Aquí pone sweet? ¡Ya, pero si se lee, es suit! ¡Mamí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú eres la pera limonera! ¿La pera limonera? ¡Oh, yes! ¿Lo has entendido? ¡Claro! ¡Pues... ¡Pero! ¿Qué? ¿Tiene de civil de atención? Ehhh... No sé qué decir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Y una taza con un eo súper británico y un gel de ducha con olor a gin tonic. No sé cómo va a salir eso de oler a gin tonic todo el día porque puede ser un poco contraproducente. Pero mola, como todo lo que hace esta gente. Sorpresa para vosotros, tenéis un pedazo de código de descuento del 20% en su página web con el código RATO. Y nos estáis tarrando en utilizarlo. Y lo digo literalmente, estáis tarrando porque si queréis recibir vuestros regalos antes del sábado, tenéis que utilizarlo hoy. Hoy martes es el último día para que os lleguen vuestros regalos antes del fin de semana. Si es que habíais pensado este fin de semana hacer algún regalo. Así que os dejo toda la información necesaria en la caja de información. Como no, espero que os haya gustado este vídeo con un aire súper británico y nos vemos en el próximo, en el que ya no aprenderemos más English Pet English, pero haremos otras cosas. ¡Bye!